Muy buenas a todos, ya tenemos activo el nuevo mini evento al estilo Grand Theft Auto, esta vez se llama Grand Theft Crypto y en el vídeo de hoy vamos a ver todas las recompensas. Vamos a verlas rápidamente porque ya sabéis que esta noche tenemos directo con sorteo también incluido así que ya hablaremos del evento y del fin de season en él. Ahora vamos a ver pues un poquito las recompensas, si merece la pena o no el evento y cuánto poder y bonus podemos obtener. Como siempre gracias a la tabla de piero tenemos todas las recompensas y todos los niveles y por lo primero que vemos, vemos que es un evento de 40 niveles, es una locura y además en su parte pues intermedia final tiene mineros muy muy buenos al estilo del último mini evento que hicimos de 40 niveles donde salió el chunchi así que esperemos recompensas muy buenas. Lo primero de todo, como siempre, vamos a ver un poquito si han hecho algunos cambios vemos que por jugar a los juegos nos dan 600 puntos, lo cual está bien, ha subido un poco el resto parece que se mantiene igual, 1000 puntos en lo que son compras en Marketplace 350, siempre suele variar entre 350 a 400 y esta es la novedad, gasta un erlete en el event pass que al final, bueno, al comprar el event pass es 100 y no sé si se refiere también a comprar niveles ya veremos, pero nos dan 1200 puntos por gastar un erlete en el event pass entonces para los que todavía no habéis comprado el gold y estaban pensando si hacerlo o no realmente pues ahora es un buen momento porque os darán muchos más puntos y yo supongo que también incluyen lo de comprar niveles eso ya no estoy seguro y ya dependerá de cada uno entonces ahora sí, pasamos a ver las recompensas la primera de todas, como siempre, pues es un poquito de RST un poquito, muy poco de RLT experiencia del pase, que nos viene muy bien ahora mismo sobre todo si vais a comprar el gold tenemos pues 20 puntos por aquí y 130 por aquí después tenemos algunos mineros de estos que no se pueden hacer nada con ellos es lo que hay, un poquito de poder temporal y al nivel 9 empezaría el primer minero interesante este es el Chesslong este pues nada, ahora mismo está un erlete como veis vamos a ver, ya adelanto muchas ofertas en este evento al final al ser tantos niveles, tantos mineros muchos han bajado muchísimo su precio es un minero de 25.000 y 0,25% de bonus como veis no es gran cosa pero bueno, al final pues es un añadido al juego que sobre todo si estás empezando te va muy bien habría que estudiar fusiones también eso lo dejaríamos para más adelante porque si eres nuevo, pues bueno tampoco te interesa mucho después tendríamos el DJ Roller al nivel 11 este ya sí es un minero mejor para los que ya lo conocéis 85.000 y 1% de bonus como veis aquí el bonus ya sí que se nota y al final por 5 RLTs esto es muy barato sabed que todos estos mineros a nosotros los que somos un poquito ya que llevamos un año, un poquito más nos costaron muchísimo más así que aprovechad de estas ofertas por el mismo estilo tendríamos aquí el Sandisk Castle al nivel 13 también tenemos algunos racks ya sabéis, los pequeños yo siempre los vendería y como muchos si queréis quedaros con alguno de 4 estos sí que son útiles si tenéis mineros buenos si no pues lo podéis vender también pero hablando de mineros el Sandisk Castle tiene 65.000 y 0.5% de bonus otro también a tener en cuenta por ese 0.5% de bonus un poquito pero solo por 3-4 RLTs así que estaría muy bien siguiendo pues con el mismo estilo de mineros volvemos ahora a uno un poquito peor que sería el token surfboard este son 35.000 y 0.25% de bonus pero lo mismo como veis todos estos mineros a pesar de tener poco poder poco bonus son una ayuda siempre y los precios son muy muy baratos son de menos de 5 RLTs casi todos así que podríais haceros una buena colección al estilo pues la playa así como la que tengo yo aquí abajo todos los mineros de playa, surf, etc. muy chulos siguiendo con los mismos bueno, el Crimson Bloom este ya es más del estilo del DJ Roller son 40.000 y 1% también como veis a 3 RLTs es que podéis subir mucho bonus si no lo teníais ya la mayoría de gente pues ya lo tendrá pero los nuevos pues ya veis podéis aprovechar muchas ofertas y a partir del nivel 17 tendríamos pues uno de los mejores mineros de aquí realmente ahora veréis que hay más y mucho más buenos pero este es bueno porque tiene mucho poder 300.000 de poder a diferencia pues de los que hemos visto anteriormente y también tiene ese bonus ya sube a 14 RLTs pero 14 RLTs pues tampoco es tanto realmente en menos de 15 RLTs podréis encontrar muchísimos mineros y ir subiendo poco a poco el bonus entonces esto siempre interesa además la fusión de este diría que es bastante interesante si lo buscamos porque este es uno de los que nos recomiendan invertir a ver dónde está invertir en la fusión yo de momento las fusiones como ya sabéis las dejo para más adelante pero realmente si ya estáis avanzados mirad este como veis solo fusionarlo por 2.000 piezas de cada ya sube 800.000 y 1.75% de bonus así que es una buena fusión después os daré varios ejemplos más al final pues los hemos estado hablando con Piero mientras nos enseñaba todas las recompensas y son muy chulos después tendríamos alguno pues repetido como el Sandisk Castle tendríamos al nivel 20 la mitad de los niveles el ancla este ya lo conocéis mucho porque ha salido en el evento de quema yo justo me lo compré en el evento de quema pensando pues que había bajado de precio evidentemente no lo tenía mucha gente seguro pensó lo mismo y aquí lo tenemos a 724.000 y 2% de bonus muy muy bueno a 33 RLTs cuando hace nada unos días valía 50 o 40 RLTs así que lo han destrozado así que si todavía no os habíais hecho con él ahora sí que es un buen momento y lamentablemente pues ya lo tenía entonces sí lo puedes vender y comprar más barato es cierto pero si has llegado tarde pues bueno ya te quedas aquí con las ganas después tendríamos esto sería para más adelante os digo luego el descuento después tendríamos al nivel 23 el Palm Beach este es un minero de 75.000 y 0.75% bonus como veis los mineros son bastante pues iguales en plan poder y bonus son bastante similares todos y como veis otro que vale solo 5 RLTs no llega a solo 1% pero bueno ya es más de un 0.5 así que también está bien tenerlo en el juego sobre todo pues si estás empezando después tendríamos tenemos el Neon Blaze este ya un poquito mejor de poder 161.000 pero 0.25% de bonus un poquito más caro que el resto así que yo tiraría más por bonus para conseguir todos los mineros anteriores antes de que este que tiene pues más poder y menos bonus pero bueno si no lo tenías este es otro minero que también la infusión es interesante si lo buscamos en un momento antes de seguir con las recompensas vamos a ver si carga un poco lento porque todo el mundo está haciendo el evento justo ahora mismo es una locura pero bueno mira aquí lo tenemos si lo subimos a un common 400.000 y casi un 1% de bonus por solo 1.000 piezas de cada así que esta es otra fusión a tener en cuenta después tendríamos algunos repetidos más como el Crimson Bloom el Palm Beach para que podáis hacer fusiones o vender repetidos el Retro Knight mirad este Retro Knight ya sabemos que este minero pues ha tenido bastantes cambios de precios últimamente solía estar siempre en 15 hasta incluso estaba en 20 pero es lo normal era 15 y ahora ha vuelto a bajar ahora está en 10 RLTs y este minero sí que es muy bueno 95.000 y 2% de bonus básicamente es muy bueno por el bonus porque os subirá mucho a todos los que estáis empezando intermedios etc mucho más que los otros que tienen mucho poder y 0.25 de bonus como ya sabéis mira ha vuelto a bajar a 8 RLTs así que si no lo teníais también es un muy buen momento para tenerlo ¿veis? es que ha durado nada 0, ¿habrá sido un bot? quién sabe pues bueno siguiendo con la mecánica de estos mineros así temática acuática temática pues de Miami etc tenemos varios repetidos por aquí pero tenemos también el Speedster al nivel 30 nivel 30 pues ya estamos llegando a la recta final ya sabemos que este sí que es un muy muy buen minero 500.000 gigahashes y 3% de bonus ahora mismo a unos 30 RLTs cuando este minero pues ha estado ha llegado a estar en 50 RLTs y este lo tenía para vender también me salió en un evento lo había puesto a vender pero ahora lo he tenido que quitar porque se está yendo hacia abajo hacia abajo así que esperaremos pues que la gente lo compre vuelva a subir y luego ya vender el mío así que si eres como yo que también tienes uno de estos para vender pues habrá que esperar un poquito y si sacas del evento este otro minero también pues puedes venderlo o estudiar la fusión aunque yo estos suelo ir directamente a venderlos al final mucho poder mucho bonus tampoco necesitas fusionarlo siguiendo con estos bueno ahora sí que empieza ya la locura al nivel 33 tenemos el Roller Family Roller Family ya lo conocéis 800.000 de poder y 4% de bonus ahora mismo pues a menos de 50 RLT cuando este ha costado pues unos 70 y algo luego bajó a 60 porque salieron unas ofertas flash o craft o no sé qué yo lo conseguí en unas craft y bueno pues mira ha vuelto a bajar al final son cosas que pasan hay mineros pues que no los vuelven a poner y suben muchísimo y hay otros que no paran de sacarlos en todas partes y evidentemente pues bajan mucho los precios así que lo mismo si no tenéis este minero es un muy buen momento también para tenerlo evidentemente no nos dará el RLT para todo pero bueno podéis ir consiguiendo algunas ofertas y ya para el siguiente mini evento otras esos los que no hagáis el evento entero que por supuesto de esos sacaréis muchas ganancias siguiendo tenemos al nivel 35 al Sunset City 95.000 y 2% por unos 10 RLTs este es como el Retro Knight exactamente igual ya sabéis que hay varios mineros que son como el Retro Knight Sunset City y otros que nunca me acuerdo de los nombres pero bueno los tengo todos y básicamente estos son muy buenos porque suben todos un 2% de bonus un poquito de poder y al final están muy baratos ahora mismo y de hecho ahora mismo mucho más que cuando los comentaba yo siempre que estarían a unos 15 20 RLTs que es cuando solían sacarlos siempre juntos veremos si ahora vuelve la mecánica así que a lo mejor podemos esperar uno de estos mineros otra vez y así que bajen todos a 10 RLTs al final de todo de este evento tenemos el Crypto Combo este también es un minero muy bueno 677.000 GHz y 1,5% de bonus no tiene tanto bonus pero bueno al final sí que tiene más poder y otra cosa que hemos estado hablando es que si os fijáis vale ahora 40 RLTs ha bajado bastante este valía como unos 80 100 RLTs fue una locura pero bueno más o menos ha estado este precio lo que pasa es que no había de estos mineros y ahora sí que hay más y porque es interesante este minero también por la fusión para los que estáis más avanzados vamos aquí a las fusiones buscamos Crypto Combo darle tiempo a la página mirad la fusión de 600 pasa a un petahash 700 y de 1,5% de bonus pasa a 4% de bonus evidentemente las pre piezas son más son 4000 piezas de cada ya es un poquito más pero bueno tampoco serían tantas tantas y como veis este es un muy buen minero para tener uno en común yo creo que no tengo RLT para las ofertas navideñas que vayan a llegar y para comprar dos mineros de estos y fusionarlos etc demasiado gasto pero la verdad es que los que estáis más avanzados sí que os gustará tener esta fusión es muy chula al final pues lo ha estado comentando Piero en su vídeo también y mientras estábamos con él viendo las todas las recompensas entonces es muy muy bueno así que dependerá de cada uno pero yo por lo menos me he comprado uno de ellos que no lo tenía así que ahora pues me lo he comprado y ya tengo este minero y más adelante o cuando pueda pues ya le haré la fusión porque hay que tenerla sí o sí Neon Blaze vuelve a estar repetido por aquí lo teníamos también en nivel 25 y como veis la recta final los tres últimos mineros el primero de todos es el Declarator 407 evidentemente este es muy bueno 407.004% de bonus también a unos 50 RLT así que nada si tenéis ya el Roller Family mineros así del estilo y os faltaba este pues ya sabéis podéis aprovechar perfectamente este gran descuento que tiene este minero y varios de este base son muy exclusivos y como veis eran muy caros pero básicamente porque no había mineros mirad ahora ha salido en el mini evento y ya hay nueve solo es decir que todos los demás o se los queda la gente para detenerlos fusionarlos no lo veo tanto porque ya tiene mucho bonus y mucho poder pero bueno realmente hay pocos mineros de estos el Ice Outcream este penúltimo minero 350.000 y 2% de bonus a unos 23 RLTs este también es muy bueno por el bonus por el poder no tanto pero al final pues también está bien de poder pero este básicamente pues es para la gente pues nueva o mediana que sigue creciendo todavía el bonus así que bueno podéis también estudiar este minero está chulo y aunque esté al final del pase si no lo tenéis podéis comprarlo de oferta eso al final siempre es bueno aunque no hagáis el pase entero y finalmente tenemos nuestro minero estrella ya merece la pena todo el evento por este minero no puedo obtenerlo es muy caro no sé si gastar tanto RLT en solo minero pero bueno son 660.000 giga hashes y 6% de bonus sobre todo sobre todo vamos a por el bonus 6% de bonus es muchísimo es casi de lo que más hay en el juego es decir casi de lo mejor que hay en el juego ya sabemos que hay de 10% pero a partir de ahí la cosa ya baja y esto es de los buenos evidentemente casi todos los que han completado el evento se han quedado de este minero porque es nuevo es nuevo justo de este evento así que habrá pocos solo la gente que consiga hacer el evento podrá tenerlo venderlo y usarlo así que podemos esperar que los precios pues no cambien mucho a ver si la gente empieza a venderlo un poquito más y podemos obtener la oferta pero bueno eso sería todo la verdad es que es un pase muy bueno que nos da 6 petahashes casi y 31% de bonus si no teníamos así que es muy muy bueno para esto tenemos descuento de Ethereum os dejaré como siempre en la descripción el formulario para los que queráis apoyar al canal y participar en sorteos en hoy por ejemplo tenemos uno esta noche por la semana que viene si hay participación en esta inversión tendremos otro sorteo ya sabéis que también regalan un minero así para la gente que no ha invertido nunca nos han comentado pues que dan lo dan pues a todo el mundo pero una vez al mes entonces si no os ha recibido todavía el minero esperad a la siguiente semana con paciencia y ya lo recibiréis y también tenéis un sorteo que hace Roller Girl que si invertís por más de 50 tenéis una posibilidad de que os den un 10% de devolución así que aparte de la devolución el minero y el sorteo siempre siempre os recomiendo que si vais a invertir en esta página porque vosotros queréis hacerlo cuando los formularios y cuando los eventos así que esto sería todo por hoy nos veríamos de nuevo esta noche y hablaríamos de esto y de la season así que muchas gracias por verme y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!